Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Jesús Aguilar que regresa a este sábado en la primera pelea de UFC 305 contra Sturmico. Jesús, ¿cómo estás? Creo que esta es la entrevista, la entrevista la cual el peleador está más cerca al corte de peso o al pesaje que he hecho yo creo que en mi carrera. ¿Cómo vas, brother? Hey, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista, la verdad la acepté, la vez pasada también el mismo día y la verdad te dije que no, para que no lo vuelvas a hacer, ah, un regalo, pero muy agradecido, muy agradecido la verdad, ahorita pues me estoy aclimatando al horario, tengo que mantener un poquito el horario de allá de América, porque vamos a pelear aquí en Australia a las seis y media, yo por ejemplo que voy a pelear a primera, entonces nos estamos levantando tres, cuatro de la mañana para pues irnos despertando, aunque traemos este horario pues ya, pero de todos modos aquí todos están dormidos y se ven bien distinto, pues nos estamos aclimatando y ahorita no tenemos muchas cosas que hacer, entonces me hablaste y la gente está bien activa allá en América, digo bueno pues tengo que, tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas, ¿no? y tenemos un tiempesito, ahorita nomás nos queda una comida y hacer el corte, entonces aquí estábamos con la mejor actitud y con mucha energía para este corte de peso que está próximo. Sí, y muchas gracias por tu tiempo y por tu flexibilidad, te quería entrevistar hace unos días atrás, pero no, 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 me ocupé y no pude contactarte, pero, pero bueno, ya estamos haciendo una entrevista y sí o sí les había dicho a la gente del canal que pues quería hablar contigo justo antes de este evento, tú eres el único hispano representando en la cartelera de 305, te tocó tremendo viaje, ¿no? Australia, ¿no? Australia, ¿cuántas horas te demoraste aquí allá? Bueno, de México allá. Ya la verdad, ya la verdad ni sé, no sé. ¿Como 30 horas, algo así? Algo así, yo agarré mi juego, agarré mis libros y me encerré en ello, me encerré en ello, dormí bastante, hice mis trabajos ahí que tenía que hacer con la empresa que tengo, un restaurante y me pasó rápido, me pasó rápido, me gusta viajar, me gusta volar, entonces ya ni hice cuentas al final. Y bueno, literalmente estamos a horas del corte, tienes una comida más, nos mencionas, de lo que yo he visto, pues por ahora en estos minuticos que hemos estado hablando, te debo de muy buen ánimo, me imagino que este corte ha ido muy bien. Sí, 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 estamos bien, estamos un poquito pesados por lo del vuelo, la verdad que sí nos retrasó mucho, mucho, pero sin embargo hay que mantener una buena actitud, amo mi trabajo, me gusta lo que hago, estoy acá para representar a México, a los latinos y estoy listo, estoy listo para esto, para este gran reto. Sí, hay gente que no le gusta, bueno, hay peleadores que les gusta pelear cerca de casa, obviamente, menos viajes, esto, lo otro, pero hay otros que no, mándenme a los lugares más lejos, yo quiero conocer, yo quiero viajar, ¿tú en cuál encajas? ¿O una combinación? Yo creo que una combinación exactamente ambas, me encanta pelear cerca de casa en Vegas, es mi casa ya, o sea, vivo en el Senado, Baja California, cerca de Tijuana, sin embargo, Vegas, pues va mucha gente que conozco, es corta distancia, entre comillas, la última vez peleé en México, he peleado en San Francisco, en Limor, California, en San José, entonces, estoy acostumbrado al viaje. Sí, 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 brother, y bueno, vas a pelear contra Stuart, Nico, alguien que pues está invicto, va a ser su primera pelea dentro de UFC, ¿cómo ha sido la preparación? Ha sido complicada, he dicho que de pronto no es un rival tan conocido, de pronto no sé si has tenido dificultad encontrando videos y poderte alistar y hacer una estrategia para él. No, fíjate que sí tiene bastantes videos en, creo que tiene todas sus peleas en YouTube, ahí están a la mano, fue un buen estudio aparte de mi esquina, de mi equipo de trabajo, y también nosotros lo estudiamos aparte, y pues, sí vimos bastantes cosas que podemos trabajar con él. Sí. Sin dar mucho de la estrategia, obviamente, ¿qué nos puedes contar de él? ¿Qué has visto? ¿Qué te parece bueno? ¿Qué otras cosas te parecen que de pronto tú puedes tomar ventaja de él? Cuéntanos, danos un poquito el reporte de Stuart, Nico. Es un peleador explosivo, así como yo. Tiene un jiu-jitsu muy, muy bueno, es muy dinámico, sin embargo, pues, los peleadores con los que se ha enfrentado y los que yo he enfrentado son muy distintos, son categorías distintas, no me refiero al peso, sino al nivel, ¿no?, de competición. Entonces, creo que ahí va a ser la clave, va a ser la diferencia que me va a llevar a la victoria. Sí. Oye, dos victorias consecutivas con un chance este sábado de tener tres, o bueno, domingo para ti y sábado para nosotros aquí en las Américas, y en una división que está hambrienta de nombres, está hambrienta de contendientes, ¿no? Vimos un Steve Berset que pelea en el evento coestelar de la cartelera, que su última pelea fue de campeonato, y él apenas tenía tres peleas dentro de la compañía. O sea, no sé si te has puesto a pensar en eso, de pronto no sé si te llega una oportunidad de título después de esta, pero digo, el camino en tu división es mucho más corto que de pronto en otras categorías, donde vemos filas muy largas. No sé si te has puesto a pensar en eso y de la importancia de este combate. Fíjate que no me he puesto a pensar tanto en eso. A mí me gusta ver el compromiso que está enfrente, el más importante. Ahorita no le he apuntado al top 10 ni a nada, yo quiero ganar esta pelea, ir a negociar mi contrato, ir poco a poco hacia los tops. Sí. Esta es la última pelea de tu contrato, sería la cuarta, ¿no? Así es. Ya. Y no has firmado por ahora nuevo contrato con UFC, ¿estás en espera de eso? No, todavía no. Ya, super. Estamos en el partido. ¿Te emociona? ¿Te da un poquito de presión de eso? Pues porque obviamente si ganas vas a estar en una muy buena posición para renegociar contrato, ¿no? Pero pues a la misma vez, no sé si te da presión también el otro lado de eso. Claro, las dos. Es una presión así. Está cura, la verdad que todo depende de esta pelea para ver cuánto gano mi siguiente contrato, ¿no? Entonces, todo depende de mí. Sí. Oye, ¿y qué tal Australia? No sé si has podido pasear mucho por allá. Obviamente ustedes tienen una tarea que hacer, entrenamiento, corte de peso, pero de lo que has podido experimentar por allá, ¿qué te ha parecido Perth? Muy bonito, la verdad. Hasta apenas ayer salimos del hotel. Estábamos trabajando duro aquí para llegar al peso con el que teníamos que entrar a Five Week. Trabajando duro con mi esquina, Fernando Amado. Y ayer nos dimos un tiempecito, ocupamos unas cosas y fuimos a una plaza. Muy bonito, la verdad. La comida se ve riquísima. Ya compramos nuestra recuperación extra, aparte de lo que nos da UFC. La comida es muy limpia. La gente es muy amable, muy bonito. Me encantó, me encanta. ¿Has podido ver un canguro? Yo nunca he ido a Australia, pero la primera cosa que yo haría cuando iría a Australia es ver un canguro, no sé. Sí quisimos ir al zoológico ayer, pero dijeron que no nos daban right para allá. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir. Después de la pelea, yo creo que vamos a tener que ir. Y vas a tener todo el día, ¿no? Si peleas a las seis de la mañana, seis y media. Ni siquiera va a estar abierto el zoológico a esa hora, me imagino. Sí, no, a esa hora no creo. Pero ya después de la pelea y yo creo que ver las peleas, el evento, pues ya vamos a pasear un rato si Dios nos permite salir con la victoria y bien, pues, enérgicos, ¿no? Ojalá. Y oye, dos preguntas más acerca de la cartelera UFC 305 en el evento coestelar, como había mencionado. Está peleando Steve Bursick contra Kaikara France, un australiano. Bueno, uno de Nueva Zelanda contra un australiano. Una pelea importante para tu división. ¿Cómo ves esa pelea? No sé si tienes alguna predicción. Si conoces mucho de ellos, si los has visto pelear. Háblanos un poquito de eso. La verdad que no veo mucho de las peleas. Soy una persona bien trabajadora y amante de la familia. Me encanta estar en el restaurante y en mi casa, con mi familia y entrenando, ¿no? Entonces no veo mucho de las peleas. Sin embargo, a ellos dos sí los he visto un poco. Pero que gane el mejor. Que gane el mejor. Y para la estelar. Vamos a estar viendo esa pelea. Ok. La estelar a la hazaña contra Duplací. O sea, ¿con quién te vas? Me gustaría que ganara el africano, la verdad. ¿Cuál? ¿A la hazaña? ¿Ah? ¿Cómo se llama el que no está a la hazaña? Duplací. Duplací. Sí, sí. Sí, sí. Por su actitud, la verdad. Muy amable, muy sonriente. Así como yo, pues. Y a la hazaña es un poquito más apático, ¿no? De repente. Y pues, me gusta la alegría. Sí, él en el Fight Week, para gente que no sabe, se pone pronto un poco hostil. No sé cuál sería la palabra, pero sí, de pronto no es tan amable a la hazaña. ¿Has podido conocer a alguno de los dos esta semana? Sí, los estuve viendo aquí en el hotel. Se ve que traen una energía muy fuerte. De volada, se ve mucha gente, traen cámaras. Muy chingón. Sí, sí, sí. Va a ser una pelea gigante, muy entusiasmada para ese combate. Igualmente el tuyo. Así que, gente, no se lo pierdan. Jesús Aguilar, Stuart Nichols va a abrir esta cartelera de UFC 3-0-5. Va a ser un combate espectacular. Jesús Aguilar intentando aquí conseguir su tercera victoria dentro de UFC. Entonces, Jesús, muchas gracias por tu tiempo. Suerte en este corte. Que disfrutes esa última comida y no sé si nos quieres dejar aquí con un mensaje al público hispano, al público latino, que te va a estar apoyando este sábado, domingo para ti. Muchísimas gracias por la entrevista, por la atención, por la exposición a tu gente. Sé que llegas a bastantes. Y pues, un agradecimiento a todos ustedes por el apoyo. Síganme en redes sociales. Apóyenme para esta pelea. Vamos con todo, mi gente. Venimos desde lejos a cumplir esta misión. Vamos a ganar esta pelea y vamos a renegociar un contrato bueno y vamos a seguir escalando para llegar a los tops. Y pues, con su apoyo, vamos a hacer más ruido y vamos a dejar una historia más marcada en el mundo de las artes marciales mixas. Y pues, muchas gracias, mi gente. ¡Ánimo! Gracias. 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 Gracias.